1, 2, 3, 4 No me haces sudar Me dijiste que tenías 26 Te comportas como de unos 10 a 6 ¿Cómo escaparé? Que tus libretos no sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho que Tu estrategia funciona No, no, alguien sálveme Uh, no quiero un hombre de cuento Uh, no busco a alguien Pero el cuerpo que me envicie Con cada beso Me enamoré hasta los huesos Uh, afortunadamente no eres tú No me haces sudar Putas no sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho He dicho que tu estrategia funciona No, no, alguien sálveme Uh, no quiero un hombre de cuento Uh, no busco a alguien perfecto Uh, quiero algo natural Alguien que sepa amar Que me envicie con amor Que me enamoré hasta los huesos Uh, afortunadamente no eres tú Uh, afortunadamente no eres tú Uh, afortunadamente no eres tú Afortunadamente no eres tú